Bueno, este es un vídeo del que he hecho antes, pues este es el que le sigue. Me ha dicho buenos días, pues bueno, si a otro día pondré este vídeo, si hoy pongo el que he hecho antes, después mañana pondré el que he hecho antes. Voy a hacer ahora, es que se me lo he pichado mal, ¿vale? Venga, mirad, aquí tengo unas hamburguesas que están congeladas, ¿sabéis cómo yo las descongelo? Para que no suelte. Yo pongo un plato, pongo paqueteo de cocina, estas están congeladas, porque cuando mis hijas me las traen, ya me las traen, hasta ellas me las congelan. Me quitan trabajo. Y bueno, pues yo le pongo este papelito, esto, para que si tiene el agua, se quede en el papel. Luego cuando las cueces, estas hamburguesas, ya están chiquésimas, no tienen agua. Las dejo aquí, en la cocina, que se vayan descongelando. Y bueno, mira, aquí tengo unos frijoles, ¿no? A ver si lo digo bien, sí, unos frijoles. Vale, pues los estoy cociendo, porque hoy voy a hacer unas espinacas, que ya os dice que las quería hacer. Entonces, voy a poner estas manzanas, que son, estas son del mercadón, aquellas pequeñitas. A ver si me estoy viendo. Son de estas pequeñitas. Pero, estas, van muy bien para cocer. Porque, yo por la noche tomo manzanas. Claro, cuando no puedes comer mucha azúcar, pues bueno. Mira, yo ahora aquí en esta cazolita, las voy a dejar tal como están, ¿eh? Y luego las voy a poner aquí en el fuego, que se vayan cociendo. ¿Eh? Las tapo, y con un poquito de agua. Y sin azúcar y sin nada, no puedo poner azúcar. Y las voy a cocer. Cocer, pero así, de esta manera. ¿Eh? Bueno, ahora voy a buscar otra cosa. Vale, ahora, uy. Llevo unos días, se va muy bien con la, con la cámara, no, con el móvil, porque no pongo la cámara. Bueno, voy a poner un poco de aceite, aquí, ¿eh? A ver. ¿Qué tiene esta paella? Esta paella va de maravilla. Es una paella muy buena, muy buena. Y ahora no se quiere encender. Yo tengo aquí una cosa. Y la voy a hacer. Este, este quemador no, no me hace la chica. No, no me, esto es lo otro, sí, pero este, no, este ya va cociendo, esto que vaya cociendo, voy a poner el aceite. Y voy a coger unos poquitos de ajos. No las hago así, las de espuñacos, ¿eh? Así que... Voy a coger unos rante de ajo. Y los voy a... A pegar. Y los voy a cortar. Bueno, pues como he dicho anteriormente, hemos ido a hacer la compra en el Consul. En el Consul compramos, bueno, pues la leche, el aceite, lo que es lo de la lavadora, que... Todo eso no lo trae. Pero hemos hecho una compra ya, pues, ya casi para el mes. Porque nosotros solo sí que gastamos, pero gastamos más cosas frescas que no de lo otro. La cosa fresca, tienes que estar ahí yendo por mirar cada día. Cada día y muchas veces. Y bueno, pues nada, eso es lo que hay. Y no había mucha gente. En el mercado del martes, los martes no suele haber mucha gente. Hemos ido de prisa, porque yo lo que tenía ganas de venir a casa y recogerlo todo y hacer la comida. Ya sabéis que... ¡Pera! Pues mira, me parece que ya viene la compra. ¡Pera! ¡Pera! ¿Ya viene la compra? ¡Pera! Mira, ya tenemos aquí la punta. Hemos dicho que de doce a una. Son las doce. Pero mira, ya debe de venir. Pues ya nos viene la compra. Ahora, ¡Pera la coloca! Y... Y ya está. Una hace una cosa, otra hace otra. Y así vamos. Yo ahí en el consumo hoy no he cogido nada fresco. Solo unos yogures. Todo es envasado. Y... Y bueno. Esto es lo que hayes cada día en una casa. No es decir, hago una receta. Es lo que hago cada día cuando estás aquí en la cocina. Que... Que van meneando una cosa, van meneando otra. No solamente lo que es la receta. No, es que... Son muchas cosas. Bueno. Ahora yo con las manos bien limpias, mira. Algunas me dirán... ¡Ay! Pero vamos. Yo aprieto las espinacas. Le saco todo el agua. Que como estas espinacas son rocidas de agua. Rocidas. Y de agua. Ahí en las cocinas. Le saco todo el agua. Lo que hacemos es las mujeres. Cada una de las que están en su casa. No veo... Vídeos de mujeres normales que hacen un vídeo. Y es lo que hacen. Bueno. Ahora es que aquí le ponía un poquito de sal. Pero poca porque... Mira, había dos manos por... No está bien en la olla, ¿eh? En la olla de seis litros. No sabían, ¿eh? Y mira lo que ya queda ahí. Y nada. Es una cosa que queda muy poca. Vengua mucho. Pero son buenas. A mí me gustan más frescas que no confedan. Las confedadas que le tengo una manía. Mira, os voy a contar una cosa. Lo que me pasó. Que... Claro, como yo ahora tengo que comer... Mucho pescado, mucho... Mucho... Mucha verdura. Y... Y bueno, me dije... Pues mira, antes de comprar congelado. Congelado yo, pues mira... Lo voy a comprar congelado. Y compré un paquete de... De... De meluza. Un paquete de meluza de la pescaroga, ¿eh? No, era de marca de... De supermercada. Y queréis creer que no me gusta. No me gusta. No, 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 no. Prefiero no comerlo. Cogí una... La semana pasada, cogí una meluza pequeña. Bueno, de un kilo. Y le dije a la chica, me la haces en fileto. Y ahora, esta semana, pues le... La haré un poquito así... Con salsa, pero no salsa. Como... Porque es lo que decimos, que... Que... Ya la monserray ya no quiere nada de... Salsas fuerte ni nada. En pera, tampoco nos puede comer. Y... Y yo tampoco, pues... Mirad, aquí tengo unas pasas. Aquí tengo unas pasas. Y las voy a comer. Pásate por mi pera. Las he puesto en agua. Muy poca agua. Tampoco no las hago las espinatas muy bien. Para catalán, no. Porque no hago nada. Ahora tengo unos piñones. Pero también los tengo... Esto... Es lo que decimos. Y cuando haces comida para gente que está muy delicado, pues... No es lo mismo que haces comida para cuando tienes gente joven... Y... Que... 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 Que buenas buenas para hablar de macarrones o... 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 Mirad... Lo que sé... De... 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 Los... 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 Los patatas. Bueno... Ahora vengo, que voy a buscar los guisandros. Mira, tenía unos poquitos, no es que tenga muchos, pero bueno, como tampoco no hay muchas espinacas. Ahora las moveré un poquito más. Y bueno, pues esto será nuestra comida de hoy. Las espinacas, las podías aquellas, las frijoles y la hamburguesa. ¿Veis? Ya tengo aquí las manzanas que se están haciendo. Así yo a la noche, pues yo me le comen las crudas y me las como así al vida. Porque poner el horno para hacer las manzanas, pues también me sabe más, porque ya sabéis cómo está la luz ahora. Ahora hay que mirarse mucho los enchufas. Ya sabéis que esto va como va. Y bueno, pues nada, yo ahora voy a esto, a terminar las espinacas, a recoger la cocina. Y es lo que hay. A ver, pues mirad. Ya habéis pasado un ratito conmigo. Deciros que... Y mientras que estoy haciendo cosas, pues la verdad que no me voy sintiendo tanto el dolor. Pero cuando me paro es cuando me noto el dolorcito. Bueno, pues nada. Deciros que besos, muchos besos para todo el mundo. Y que os quiero un montón.